Con tal de llevar la contraria, hoy Dylan estará molesto porque se premia su letra y no su voz. Hace algún tiempo dijo que cantaba mejor que Caruso. El cruel paso de las décadas por su garganta no dice lo mismo. Su nombre es Robert Allen Zimmerman. Dice que se puso Dylan por el tormentoso poeta Dylan Thomas, a quien adoraba. Él, en plena sobredosis de éxito, aseguró que era el escritor británico el que debía dar las gracias por la coincidencia. De algún modo, la Academia Sueca le da la razón. La gente aprende a tocar la guitarra con Blowing in the Wind. Es hora de detenerse en sus palabras. Son una buena puerta de entrada al universo de estrofas que justifica este atípico Nobel de Literatura. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!